El paradisíaco entorno que ofrece Playa Miramar es el marco ideal para disfrutar una bebida refresqueante y que mejor que esta tenga un toque de originalidad, sabor y evoque a las figuras más populares de la música y series de televisión de los últimos años. Todo esto solo es posible encontrar en El Perro Negro, un beach bar creado por Brandon Herrera y Ricardo Martínez, dos jóvenes originarios de Reynosa, Tamaulipas, que se han dado a la tarea de ofrecer experiencias únicas a través de sus creaciones. El día de hoy, Brandon Herrera compartió con aderezo cómo surge la idea de crear La Bichota, La Daiquiti y La Heisenberg, las tres primeras creaciones del club que al día de hoy se han viralizado en redes sociales por su sabor, color y mucho más. Pues se me ocurrió ahora sí que los nombres, en base a la cultura popular, como artistas en este caso pues Karol G y Bad Bunny, se popularizaron de una forma verdad pues muy rap, se me ocurre ponerle La Bichota a una bebida, dirigida pues principalmente a las mujeres verdad, para que pudieran llegar aquí, quedara como que algo instagrameable que ahora se le podría llamar, para que tomen la foto, este lugar que lo hagan popular debido a las bebidas. El Perro Negro fue inaugurado hace apenas un mes, y desde entonces la Sociedad del Sur de Tamaulipas no ha perdido la oportunidad de disfrutar de estas originales bebidas, las cuales Brandon describe como únicas. Es una infusión de flores, de rosas como tal, así, incluso lleva adorno con rosas, es una infusión de flores, lleva un ginebra rosa, vino espumoso y Sprite, es una bebida que, pues la verdad, sí creo que yo podría decir que es la más popular, no sé si por la canción, ya vienen y la prueban, y se vuelve popular ahora, pero por el sabor. El adorno que lleva, pues también lleva pétalos de flor, que la hacen pues más llamativa, aparte pues lleva el sticker o la calcomanía del artista, ahora que en este caso pues es Karol G. Acompañado de su barman, también creador de Daikiti, una bebida que es dedicada a Bad Bunny, que consiste en una infusión de bebino, vodka, Sprite y jugos cítricos. El gusto por la serie Breaking Bad llevaron a los creadores también el concepto a desarrollar la Heisenberg, una bebida elaborada a base de vodka, Sprite y Boost, lo cual le da ese toque color y azul espumoso. Para el perro negro la innovación es tarea de todos los días, es por ello que gracias al talento de Superman en los últimos días agregaron también a su menú la Rolling Stones y la Rainbow, esta última preparación en homenaje a la comunidad LGBT+. Quedarte a la orilla del mar con una buena bebida parece una buena opción para el fin de semana y un atardecer con buena música en el perro negro es una opción que no puedes dejar pasar. ¡Gracias!